¡Suscríbete! Por favor, no voy a enseñar nunca más esto ¡Qué asco! Al tema Que han sacado un nuevo videoclip bastante tremendo Solo tengo que decir tremendo Os tengo que decir que yo ya lo vi entero además Tranquilamente entero Pero me dijo mi compañero barquero, ¿vale? O sea, mi compañero Cesco Que también canta con ellos, ¿vale? Que había un problema de videoclip Un problema de tema Se veía la matrícula de coche o algo así Pero vamos, como ya lo he visto Os puedo dar una segunda opinión todavía mejor Os lo digo así todavía mejor Y algunas partes también que no se me quedaron del todo Se me van a quedar ahora Dice que la escuché ahí No la volví a escuchar Pero no la volvieron a subir hasta ayer, creo Antes de ayer Y básicamente vamos a darle fuerte, ¿vale? Vamos a darle muy duro Y nada, chavales Si os mola, dejaréis el like Y nada, un beso a todos Muchas gracias a la llave por confiar en mí Y nada, vamos allá Era una pasada, ¿vale? O sea Chico Real Lo que recalco, ya sabéis, chavales El empeño que le están poniendo al videoclip El empeño que le están poniendo al tema también de audios Que ha mejorado muchísimo Y el tema de la estructura de las canciones, ¿vale? La estructura de las canciones se la están sacando O sea, en esta canción es muy buena O sea, siempre me acuerdo Cuando la oís por primera vez La primera parte que se me ha quedado Es la de fumo, respiro, fumo, respiro Creo que es así, ¿vale? O sea, como la oí de solo una vez No os puedo decir mucho Pero aquí ya es donde realmente vamos a recalcar Dónde está esta gente de alto ya Ay, ay Tú qué me vas a contar Estoy tranquilo, fumo y respiro Estoy tranquilo, fumo y respiro Estoy tranquilo, aunque esté en el filo Tú qué me vas a contar Estoy tranquilo, fumo y respiro Estoy tranquilo, fumo y respiro Ay, ay, ay Tú qué me vas a contar Tú eres una bitch y yo soy un G Siempre luz, go, clean, freco Mon, eh, nin Por dentro un angelito Con un puerco, es pin Esto es pa' que tú lo entrenes bien fuerte En el gym, ring, ring Llaman al móvil, es el dinero Me lo ofrece el demonio Habla un vídeo más extranjero Hablando con un gitano Recién salió el talego Con una paya, dinero Y se va diciéndole Escúchame, sí Hola, cariño, ¿qué tal? No, no, en realidad Es súper bruto, o sea Se le ve todo el cabrón, tío Pero ha entrado muy bien Ha entrado muy bien, Luca O sea, ha entrado puro estilo Un trapper americano Te lo prometo O sea, puro, puro estilo trapper Me ha molado muchísimo Y vamos a ver qué nos da O sea, os lo digo en serio Mola bastante Voy a ver si es un tironazo Pero me mola muchísimo Súper rando Quiero que me respete Pa' ti soy Luca Pero en la calle Yo soy el Pepe El rojo Cuídame si te cojo Ándate con ojo Ten cuidado con quien te mete Un argelino Que no habla árabe Él sabe hacer el paripé Él sabe engatusarte En una acera y tres gays Metiéndose en un váter Hemos entrado gratis Como hacemos en todas partes Pero si yo tengo un problema Sé que estoy solo Como cuando lo rulo Lo quemo Si no me quedo loco Y me entra la risa Mi pulmón está negro Solo queda ceniza Vamos a ver a esto Quien le mete más fuerte Con los armarios La puerta es mejor no meterte Uno es dos Y el otro es de Europa Con los armarios la puerta, tío Puerta es mejor no meterte Uno es dos Y el otro es de Europa del Este Si no le caes bien A uno mejor ni te molestes Y tú me escuchas Y no canta frente Al espejo y la ducha Y te crees que es por llevar Tres tatuajeros Un salvatrucha Mola Y a los que tú llamas Hermanos te van a apuñalas Ya Y yo siempre estoy tranquilo ¿Eh? ¿Esto es un efecto o un error? Y yo siempre Esto tiene más Más efecto tiene pinta de error Uy, uy, uy No sé si es un efecto o un error Es más tirando para un error O sea Es normal, coño Es normal Es de sus A ver, primeros videoclips Que sí que han hecho poco, ¿vale? Pero en plan, no sé No sé si es un efecto o un error Tiraría más para un error Que un efecto Pero aún así Chavales Ahí he visto el puto potencial que tiene O sea Se os parte los ETA aquí mismo Estoy tranquilo Fumando con alguno a mi primo Pa' pa' todos los que se levantan de madrugada Y pa' los que no se venden por una zorropera Estoy tranquilo Fumo y respiro Estoy tranquilo Fumo y respiro Estoy tranquilo Aunque esté en fila ¿Tú qué me vas a contar? Estoy tranquilo Fumo y respiro Estoy tranquilo Fumo y respiro Ay, ay ¿Tú qué me vas a contar? Tú eres una bitch y yo soy un tío Tú eres una bitch y yo soy un tío Tú eres una bitch y yo soy un tío Siempre luz con clean, fresco, mom en mí Oh ¿Tú eres una bitch? ¿Qué? Espera, espera, espera Más o hay cambio que ha pegado ahí Espera, espera Qué bien le ha metido el puto cambio Tú eres una bitch y yo soy un tío Tú eres una bitch y yo soy un tío Tú eres una bitch y yo soy un tío Siempre luz con clean, fresco, mom en mí Vale, 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 vale Me renta, me renta muchísimo Me renta, me renta Ole, 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 ole Esto es para pegarse un peinado así, tío Pero en plan, ya O sea, vaya pedazo de cabeza todo esto, eh Al tema Chavales Vaya temazo, o sea, de verdad Cada vez mejoran ¿Cuánto tenéis? Ah, mil visitas en dos días Pues espérate Muy bien Yo la verdad es que Empecé a reaccionarlos por la coña Por la coña Pero cada vez me molan más sus canciones Cada vez me molan más el estilo El camino que están cogiendo, por así decirlo Me mola cada vez más Me mola más su flow, vale Su... Es que no sé, me mola todo en general De cuando hacen un videoclip O sea, la anterior me pareció brutal Así os lo digo, vale También os tenéis reaccionar el canal Os apareció una tarjeta aquí Se le ha hecho a la playlist, pero De verdad Una pasada Espero que os haya molado Y nada, chavales Nos vemos en un próximo vídeo Y muchísimas gracias de nuevo a la llave Por confiar en mí Y por preguntarse Que de dónde huevo estaba la ración Que también se me ha pasado un poquillo Así que nada Un beso, gente Chao Chau ¡Suscríbete!